Hello, mi pueblo, y os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft Uy, esperad, ay, que se me olvidaba bajar esto En la modalidad de... es un survival vanilla o facciones survival Que es como más me gusta llamarlo a mí Y bueno, ¿qué es esto? Básicamente es una modalidad que me encanta mucho jugar Y que muchos me pedíais en la cual vamos a jugar un survival entre todos Entre yo y todos los suscriptores que queráis entrar Os dejaré, por cierto, la IP abajo en la descripción Es el servidores para la versión 1.8 y posteriores Pero no la 1.9, o sea, de 1.8, 1.8, 1.2, así Pero hasta la 1.9, la 1.9 no entra, ¿vale? Aquí como veis hay un poblado que se han llevado todo Yo tengo Fly, tengo aquí como veis cosas guays que he mandado pues por el rango youtuber Pero bueno, voy a ir buscando un sitio para hacer la parcela Y en ese sitio me voy a establecer, os pondré las coordenadas para que las veáis Y si queréis entrar, os venís, recordad, en la descripción dejo la IP Es servidor 1.8 Y en la modalidad de survival, ¿cómo era? Survival vanilla creo que se llama Y os dejaré, pues estoy buscando en algún sitio que me guste Pues para hacerme una casa yo y para que os podáis hacer las casas vosotros al lado Y con vivir aquí todos juntos, yo pasadnos lo chachi pistachi Así que vamos a ver, este sitio me gusta Yo tengo, tengo, es que yo tengo, al ser rango youtuber Tengo la capacidad de hacer parcelas de 50 por 50 Entonces puedo hacer parcelas realmente grandes Así que voy a, voy a coger este sitio Para hacerme una, una casa guay Vamos para abajo Ahí, perfecto Vale, vamos a ver entonces Tengo, me han dado una pala bastante OP También, también dan, todas estas cosas las dan con rango usuario Solo que, pues ahí me han dado un poquillo más Así que por aquí voy a empezar a construir A ver cómo está, está bien, está guay esta zona Sí, vamos a, voy a empezar a A construir por esta zona Así que os dejo las coordenadas Aquí las tenéis X, menos 800, 56 Y, 70 Z, 188 Esas son las coordenadas, ahí las tenéis Eh, podéis buscarlo Está, os lo digo más o menos para que os orientéis Está saliendo del spawn Nada más salir, hay una línea roja Pues, estás saliendo Y luego yendo hacia atrás O sea, tienes que salir, pues Porque solo hay una salida Pero nada más coger esa salida Te vas para atrás Por donde puedas Y entonces sigues y aquí llegarás a donde estoy yo Así que, este vídeo es básicamente para informaros De que aquí es donde voy a jugar un survival En el que espero que entréis todos Y no lo podamos pasar muy bueno entre todos Haciendo PVPs y haciendo eventos y cositas Y nada, eso ha sido todo Espero que veros por el servidor Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, leoncitos Eh, bueno chicos Eh, había dejado de grabar ya Pero antes os, pues, os informo aquí De que aquí he puesto un cartel He puesto todo Esta es mi, mi casa Eh, por aquí veréis Abajo en el chat Pone un mensaje que ponga Living el MCK protected area O sea que a partir de aquí Vosotros ya podéis poneros Vuestro, vuestro bloque Y construir una casita a mi lado Yo la voy a hacer por este terreno Más o menos Y para que os orientéis mejor Os voy a dejar Con esta tierrecita Voy a hacer una torre Aquí muy, 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 muy alta Aunque luego Me tengo que tomar Mi tiempecillo Para quitarla Os voy a dejar una torre Muy alta Para que así os Os ubiquéis Vale, aquí ya Este área ya no es mía Bueno, os dejo esta torre Súper alta Para que aquí vosotros Os ubiquéis Y digáis Aquí está la casa de león Aquí cerca me voy a hacer yo la mía Y nada chicos Ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo Yo